¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien, espero que vosotros también estamos aquí en un nuevo vlog Bienvenidos al vídeo de hoy, hoy os voy a enseñar un poco sobre mi dieta, la dieta que estoy haciendo Estoy haciendo volúmenes, estoy haciendo definición, mantenimiento, que estoy haciendo Pues os lo voy a enseñar todo en el día de hoy Para empezar, vengo con muchísima, muchísima prisa porque tengo fisio Ya visteis en el vídeo anterior que me he roto la rodilla, me he roto el ligamento posterior de la rodilla izquierda Así que voy a ir ahora mismo a un gimnasio con un fisioterapeuta A que me pauto una rutina de ejercicios para la pierna para poder rehabilitar y poder levantar 220 kilos en sentadilla Que ya sabéis que me encantaría Nada, de verdad, os lo prometo que tengo muchísima prisa Así que lo primero de todo es desayunar Como tengo tanta prisa, va a ser un desayuno ultra express 3, 2, 1, ¡pum! Ya os lo tenemos, desayunito preparado Ya sabéis que tenemos 50 gramos de tortas de arroz 50 gramos de arándanos 280 gramos de claras de huevo Más un huevo entero Y después un poco de ketchup light Este sería el desayuno, la primera comida del día A continuación os voy a poner las calorías, los macros, absolutamente todo Yo me he callado ya un mes y vamos a empezar el día Hola Hola Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué pasa si hacemos esa retroversión, apretamos un clic, que se pone un clic? ¿Lo notas? Sí. ¿Qué pasa si ya apretamos? Hacemos este gesto, aparte de que lo damos, ¿más? Es también, que tiene apostación, sino que lo mismo ya. Súper importante. Hemos salido del fisio y la verdad estoy muy, muy contento. He estado trabajando ahí con Samuel y me ha ayudado muchísimo. Cositas que me ha dicho. Para el tema entrenamiento de pierna, me dice Guille, puedes hacer todos los ejercicios. Puedes hacer sentadillas, peso muerto, zancadas, yo que sé, cualquier cosa. Voy a hacer todo. Lo único que tengo que controlar es mucho la técnica, ¿vale? Después la carga con la que lo hago y después la bajada. Es decir, sentadilla, me ha dicho que lo ideal es quedarme en máximo 90 grados. Ya sabéis que para hacer una sentadilla aquí en powerlifting cuenta, hay que bajar un poquito más de 90. Pero bueno, me ha dicho que 90, entonces lo que voy a hacer es ponerme un cajón, ¿vale? Y voy a hacer las sentadillas ahí. Me siento el cajón, me levanto, me siento el cajón, me levanto. Así. Y cada semana voy a ir añadiendo peso, más peso, más peso, más peso, más peso, más peso, hasta poder llegar a hacerlo todo bien. Y después, más de lo mismo con el peso muerto. Con el peso muerto me ha molestado más la rodilla que con la sentadilla. Así que pues eso, muy poco a poco y nada, a ver si me recupero lo antes posible. Pero bueno, ¿hoy qué toca entrenar? Hoy toca, no sé si brazo o espalda. Aún no me he decidido si voy a hacer brazo o espalda. Yo creo que voy a hacer espalda, pero bueno, tengo que verlo. Muy atentos porque el día que me toque pierna seguramente será cheat meal y luego pierna. Va a ser bestial, absolutamente bestial. Voy a tener un entreno increíble y el cheat meal va a ser aún más increíble. Pero bueno, ¿qué hora es? Son las 11 y 17 y eso quiere decir que en unos 20 minutos hago mi segunda comida del día. Así que vámonos para casa corriendo que hay que hacer la segunda comida. Por fin estamos en casita, de verdad. Estoy un poco cansado, ha sido un mini entreno que hemos tenido esta mañana de pierna y esta tarde. Espalda, yo creo que le voy a traer espalda. Me apetece bastante hacer espalda. Va, venga, voy a hacer espalda. Pero bueno, vamos con la segunda comida del día. Son las 12. Son las 11 y media. Alguna comida cada dos horas, ¿vale? Y esta se me ha ido un poco tiempo, pero bueno. Tenemos por aquí lo siguiente. Tenemos 230 gramos de carne picada y 50 gramos de arroz. Le he hecho por encima un poco de ketchup cero. Le he hecho un poquito de sal y un poquito de aceite. Después, muy, muy, muy necesario un café. Algo que meto en todas mis dietas. Me da igual si estoy en volumen, en definición, en lo que sea que esté. Tengo que meterle agua. Así que nada, me cojo, suelo coger la garrafa esta entera, la relleno unas 3-4 veces al día y me la voy bebiendo. Me cojo un vaso, me voy sirviendo y me la voy bebiendo hasta que me la cabe. Así que nada, vamos a devorar esto. Y no sé qué más haremos el día de hoy, pero cualquier cosa lo vais a ver. Chicos, tercera comida del día. No me encanta esta comida, no os voy a mentir, pero es muy buena. La tenemos justito por aquí. Tenemos 230 gramos de merluza y 50 gramos de arroz. Bro, literalmente no paras de comer sano, bro. Mira, se envidia. ¿Cómo voy a ponerme fitness? ¿Qué te vas a preparar ahora? Yo un vaso de leche con coracao. Vale, pues ahí tienes la respuesta. Y después, chicos, mirad lo que tenemos por aquí. Tenemos full de tapas, los he llenado de arroz. 50 gramos de arroz en cada uno. Tengo que cocinar el pollo, el pescado y la carne picada. Pero vamos preparando cositas. Y esto vamos a meterlo a la nevera. Bro, ¿tú estás orgulloso de estas cosas? No, tío. Un puto base de leche con la cava, hermano. Bueno, no es cool. ¿Estás orgulloso de estas decisiones que tomas en tu vida? La que me pague la promoción. Pues voy a devorar este plato. Me queda una última comida. Y vamos a ir al gimnasio, que tengo muchas ganas. Ahora os voy a contar qué voy a preparar. Es que mirad qué bonito el sitio donde vivo. Es que es precioso. Hay atardeceres increíbles. Chicos, llegó la hora, la mejor hora del día, el mejor momento. No sé cómo lo estoy haciendo, pero últimamente, antes de ir al gimnasio, estoy ultra motivado. De hecho, yo creo que me voy a poner ahora algún vídeo motivador, alguna charla, cualquier cosa, para ir a reventar el gimnasio. Tengo por aquí mi comida pre-entreno. Ya sabéis lo que hago siempre. 50 gramos de tortitas de arroz. Y le echo un poco de manzica, cacahuete a cada uno. Eso no lo tengo calculado, pero bueno, sé que por cada tortita tiene alrededor de 7 gramos de proteína. Así que 7 por 4, 28. Ahora sí que sí, me voy a comer todo esto y vamos a ir al gimnasio. Os voy a contar qué me toca. Me toca espalda y hombro. Y diréis, Guille, en el último vídeo ya entrenaste hombro. Mi plan es tener unos hombros descomunales. Así que voy a meterle frecuencia 3-4 a los hombros. Entonces, cada vez que pueda, yo creo que voy a entrenar día sí, día no hombro. De verdad, creo que es la mejor manera para crecer. De hecho, muchísimos men's physique entrenan frecuencia 3-4 de hombro. Así que nada, me voy a quedar ya. Vamos al gimnasio y vamos a reventar ese entreno. ¡Gracias! 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 Vale, acabo de salir del gimnasio y ha sido un entreno brutal. Tenia que haber hecho 50 series, pero me la han cerrado antes. Así que echo 30 series de espalda. Y diez seriés de hombro. Pero bueno, el hombro era lo secundario Aunque quiero darle muchísima caña, era lo secundario Lo he entrado muy bien De hecho, en una de las series Digo, en uno de los ejercicios de espalda También he trabajado hombro posterior Que es en los... bueno, cuando tiro los cables así No sé exactamente el nombre Pero bueno Más cosas que os voy a decir Y es que no tengo nadie que me venga a recoger Paul está en un partido de fútbol Y Animalice está grabando una cosa para su canal Crufi no tiene coche No hay Ubers en esta zona Así que adivinad que A Guille le toca hacer cardio Me encanta hacer cardio Así que nada, vamos ya para casa Es media horita andando Que tampoco es el fin del mundo Y eso así A lo mejor mi corazón vuelve a funcionar un poco Eso sí Esta noche me voy a autopautar 50 gramos más de macarrones En fin Vamos a casa y ahora os enseño El post-entreno y la cenita ¡Hola Mike! Chicos, no sé si os he presentado al nuevo integrante de la familia Es Mike gordito Hola, 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 hola Te estaba enseñando el vídeo de yo posando Y mira, dilo, dilo que has dicho Ojo al hombro de David y Leith Que se está acercando Le estás haciendo competencias Voy a preparar el post-entreno Y que tenemos por aquí Proteína de MyBloating ¿Qué código tienen que utilizar? Núria Verde No, no Código Núria no Código Monzón, chavales Os dejo el link en la descripción ¿El mío también? No, el suyo no, solo el mío Y eso Vamos a tomar un poquito de esto Que son un cazo y medio Me voy a tomar Y después vamos con la cena Un momento Oh shit, ha hecho un poco más Oh shit Ya echamos cuatro Digo, trescientos mililitros de leche Un poco más, un poco más, un poco más Un poco más Ahí está, perfecto Mira, justo, trescientos Y con eso tendríamos el post-entreno preparado Y aquí ya tenemos la pasta Haciéndose Vale chicos Tenemos aquí ya todo cocinándose 150 gramos de pasta 180 gramos de pollo Y lo último que me queda Es poner un poco de tomate Una pizca Ya también he puesto un poquito de sal Pero muy poca Un poco de aceite Y eso Y con esto ya sería nuestra última comida Pero vamos a pasarlo de aquí Ahí Ha llegado la última comida Yo de hecho creo que vamos a acabar el vlog por aquí Tenemos aquí Esta es nueva, ¿vale? Esta es una nueva incorporación a la dieta He visto que ya llevaba bastantes días Con... O sea, ya llevaba diez días Un poco más Haciendo... Tomando las mismas calorías Y he decidido subir un poquito las calorías Y meter 100 gramos de pasta He metido 50 gramos más Porque he hecho un poquito de cardio No está muy justificado Pero bueno, sinceramente No voy a mentir, me apetecía Y después tengo aquí 180 gramos de pollo Con un poquito de salsa de tomate Pero un poquito, nada más Así que eso ni lo calculo Porque apenas tiene calorías No sé qué pasa a mi cabeza Tengo que ir a cortarme el pelo ya Pero bueno Chicos, vamos a acabar aquí el vlog Yo de verdad espero que os haya gustado mucho A mí me está encantando este tipo de vídeos Más que os entretenga Espero que os haya motivado A mejorar día tras día Que os motive para vuestro entreno de hoy Y nada chicos Yo creo que vamos a terminar ya el vlog Espero que os haya gustado Y así dejad un buenísimo like Y si queréis más vídeos así Solo suscribiros Nada, nos vemos